Gol Eso es, jugando Vamos Alberto, vamos Alberto Ahí se le va Ahí la hemos tenido A ver si no es, que no es, que no es ¡Venga, sigue! ¡Sigue! Ahí la ha tenido, ahí la ha tenido Ahí la ha tenido Ahí la ha tenido ¡Bien! ¡Cabal, como tengo las manos! ¡A ver, ahí hace menos frío, tío! Claro, pero aquí se quedan las manos, tío ¡Gol! ¡Vamos a ver un poco la alegría! ¡Vamos aquí! ¡Vamos tranquilo! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Venga, Alberto! ¡Venga, Alberto! ¡Venga, Alberto! ¡Bien, Alberto! ¡Bien! ¡Venga, bien, bien! ¡Venga, eso es! ¡Venga, eso es! El funcionario realmente salía como... sale como apagado ¡Aquí hay Valencia al lado, tío! ¡Buena, buena! ¡Viva! ¡Venga, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien, chicos! ¡Bien! ¡Bien, chulo! ¡Bien! ¡Bien, chulo! ¡El Chacho está solo, tío! ¡¿Qué pasa, don Tao?! ¡Si eso, que tío ha atontado! ¡Es eso, que tía ha atontado! ¡Corre! ¡Alu Cara! Arriba Nogota Hola, eso es, muy buena Ahí va eso Ahora ha jugado bien Ahora la ha puesto estupendamente Muy bien ahora Aguanta, aguanta Jesús Bien, bien Arriba Bien, bien Lo está intentando el Héctor en el centro Pero no le sabe Pues casi Viendo lo que hemos fallado Y viendo lo que se está acercando Terminando Que el tiempo casi se terminaba Ya así Mira Mira Iván, Iván Está solo Digo que sigan en segunda jugada Digo que sigan en segunda jugada No, pero si está entrando desde atrás Árbitro La verdad es que yo no sé Bien Eso, tú alguien de defensa Por favor Y tú No, te tengas aquí Esa correa sobre la de ahí Y tú A mano Gol Se acabó el partido Mira, Ike Solo, Ike Solo Abrieta, abrieta, abrieta Qué bien, Ike Acaba con la derecha Muchazo Muchazo Muy mal Dios, qué mal Bien, Álvaro, bien Larga, larga, larga Tócalá Joder Bájala, bájala Bien, juega, juega Buena Llega, llega Tócalá Tócalá, salte Bien Iban, Iban Iban Otra, otra, otra Esto ya es para reírse Albitro Le está dando por detrás Coño Pide, pide Tranquilo Llega, llega Correa Lúchala, lúchala Va mirando siempre al jugador El pedal No Ya no Se va siempre igual